Se mueve Maxi Barreiro, la pelota para él, a ver Maxi, a ver Maxi, al arco, Maxi el centro, el rechazo del hombre de Aldo Sivi. Buena jugada del Depo, preparada, otro centro de Roldán, se resbalaba Cipriani en ese barrial que es el área. Le quedó para Pojón, Pajón al arco, Pajón al arco, GOOOOL! 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 De Mauro, de Pajón, de Pajón el hombre, en los grandes remates de media distancia, quedó la pelota, le quedó servidita y lo sorprendió a Campodónico para los 14 minutos y medio, poder verlo uno, Aldo Sivi y cero. Habla mucho con Pagónza para que tome las marcas, se mueve Cipriani en el área, el centro de Pajón, buen centro, rechaza Campodónico. Matías Roldán de primera, la manda Lari otra vez, le quedaba ahí, GOOOOL! 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 Vino el centro, le quedó a Roldán, le dio de primera, enganchó un rebate, el gallego Méndez, lo tenías a Méndez, para poner Merlo 2, Aldo Sivi cero. GIO! Ya se dio cuenta ante Aldo Sivi, se viene al centro de gira, UM! Se viene el centro luego, DELGADO, LA PELOTA AFUERA, ENTRÓBA EL CASIQUE DEL FONDO, BUJANDO EL TERCERO. A ver, se viene Aldo Sibi Se viene Meloni, le pega el arco Afuera, no ha pasado nada Sigue sin muchas ideas Aldo Sibi Mire cómo será Esto creo que fue lo más claro del partido de la visita Va Frank Hipale Le pegó por arriba Cerquita, pero no ha pasado nada 22 minutos sigue ganando Merdo 2 a 0 Aldo Sibi no aprovecha nada Y las pelotas paradas O no lo deja jugar Merdo Ahí va Gutiérrez Se viene Maxi Pogonza Sigue Pogonza Se la dejaba Reiro Picaba Cipriani La pelota le quedó para Roldán Lo que te comiste Matías Por Dios Era el tercero de Merdo Lo tuvo Roldán Sigue ganando el depo 2 a 0 El remate de Campodónico Espera Delgado Ahora el gallego Méndez Se la dejó a Cayetá Pelea al 9 Manda el centro hasta el gol Armani Brillante el arquero de Merdo Brillante el arquero del depo Lo tuvo Martínez La sacó al córner Franco Armani ¡Vamaterni! ¡Jéjale! ¡Suscríbete al canal!